¡Puede que me pereza a mi esposa! ¡Mañana cuando llegue mi panorilla! ¡En lo de dos banderas de tres colores! Y pénseme las chiquillas si me hayan salido del tema Es que esta verdad me queme el alma y la pajarilla que más está la sopa y pilla para el pobre ya no hay razones hay costra en los corazones y horchata en la fera rica y claro esto ni me pica igual que los abuñones 5 noches que lloro por los caminos